Bienvenido sigue celebrando las vacaciones de los niños por lo que nuevamente sorprendió con un musical de Disney a cargo de parte de sus panelistas. La primera fue Mariana Derderian quien se lució como Elsa de Frozen y esta semana fue el turno de Kika Silva y Nacho Pop quienes interpretaron a La Bella y la Bestia. La modelo que regresó al programa matinal hace algunas semanas tras tener un fugaz paso por televisión, interpretó a Bella, personaje que el año pasado estuvo a cargo de Emma Watson en la pantalla grande. Para cumplir con dicho rol, la influencer llevó una peluca morena que la hizo lucir muy diferente a como la conocemos usualmente. Sin embargo, quien realmente se robó las miradas, fue el divertido notero, quien apareció vestido como la Bestia, sacando risas del público. A ello se sumaron un grupo de bailarines que se convirtieron en el resto de los clásicos personajes de la historia. ¿Puedes ver el musical completo aquí etiquetas de esta nota? ¿Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos?